Álvaro Ruiz, que ya está junto a nosotros. Varios temas que tocará, Álvaro. Muy buenos días. Hola, Liliana. Buen día, un saludo. Está a Rodrigo también, otro saludo. Muchas gracias por la entrevista. Estamos aquí esperando la llegada del hermano presidente Luis Arce, que acaba de aterrizar. Acompaño con imágenes. Bueno. Estás en el aeropuerto. Justamente ha tenido mucha actividad el presidente estos últimos días. A ver, contame cuál es la agenda, Álvaro, que van a desarrollar con el presidente. Tiene el inicio del año escolar. Después tiene la inauguración del Instituto Tecnológico de San Andrés. Y después tiene el inicio de la vacunación en el departamento de Tarica. Y después su destino será Trinidad. Bueno, inauguración del año escolar, que es importante, porque va a ser además a teledistancia. ¿Dónde va a ser el inicio de la vacunación, Álvaro? Entiendo que es en el Instituto Tecnológico de San Andrés. Ahí entiendo que es el ministro de Hidrocarburos. El ministro ya ha llegado el día de ayer. La inauguración de la educación. Pero yo que te decía, el inicio de la vacunación en Tarica, ¿sabes dónde va a ser? Ah, perdón, me he retirado un poco del avión porque está, el ruido está muy fuerte. No te he escuchado, Rodrigo. El inicio de la vacunación, te decía. Entiendo que es alrededor de las diez y media, once, en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, y también me imagino allá se hará mención a este tema que es importante, que es el de la llegada de un millón de vacunas, entiendo, en el mes de febrero. Vamos a tener más información sobre ese tema. Es una noticia buena, pero falta conocer algunos detalles, donde han garantizado una importante cantidad de vacunas. Si no me equivoco, Rodrigo, alrededor de un millón en las próximas semanas. Sería un millón en el mes de febrero, un millón y medio en el mes de marzo y alrededor de cinco millones o más en el mes de abril. Entonces, el proceso de vacunación ya estaría avanzando bastante en nuestro país, ¿no? Bueno, y ahí la pregunta va a ser si no solo el gobierno, también las gobernaciones, los municipios están a la altura del desafío logístico. Si va a haber la logística suficiente para poder usar esa gran cantidad de vacunas, ¿no? En realidad eso es lo que hay que preparar, ¿no? Eso es lo que hay que preparar. Esa es la logística que tenemos que iniciar a preparar, Rodrigo. Ese es el desafío que tenemos ahora los municipios y gobernaciones, acompañar al trabajo del Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional. Entonces, ese es el objetivo, Rodrigo. Bueno, me imagino que también estarás, Álvaro, arrancando ya... Bueno, estás en plena campaña en este momento. También, también, Rodrigo. También, Rodrigo, en plena campaña, metiéndole con todo como corresponde. Hemos llegado del chat con el día de ayer y hoy venimos a acompañar estas actividades y después nos vamos a oriundo a lo que va a ser la entrega de nuestros insumos para la reactivación económica de URIA. Bueno, ahí está, Álvaro. Bueno, te vamos a convocar después para ya hablar completamente del tema electoral, Álvaro. En todo caso, vemos que seguramente ya va a arribar ahorita el presidente del Estado. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ya está saludando a las personas que van a ir a recoger y de aquí se va a dirigir a la actividad, ¿no? Bueno. Las actividades programadas. Gracias, Rodrigo, por el espacio, por la entrevista. Estaremos atentos a la... Gracias.